Barrio Nuevo Barrio Tricolor Barrio Nuevo Barrio Tricolor Barrio Nuevo Barrio Tricolor Ese es el sueño que yo tuve un día Sigamos avanzando Barrio por barrio Quebrada por quebrada Callejón por callejón Es tan claro que Chávez fue un líder revolucionario Es el corazón del pueblo Con el camino y el mar llevando a cabo sus misiones Para incentivar con el espíritu de Bolívar A todos están liberando y demostrando Que cuando se quiere se puede Con la revolución de Maduro nadie te quiere Barrio Nuevo Barrio Tricolor Queremos paz, amor, vivir mejor La misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Para todo el país Hasta el último rincón vamos a llegar